Música Tiene a mi mente fatal recuerdos de aquellos días Música Cuando mi vida bajaba lejos de mi señor Música Muchos engaños y sin sabores falsa alegría Música Cuando vivía lejos de Cristo, lejos de Dios Música Ni recordar Música Yo quiero siempre serle fiel Música Pues grande salvación me dio Música Y ahora yo no me quiero separar de mi Cristo Yo quiero seguir para adelante Música En medio de las pruebas, en medio de las luchas Pero con esa esperanza que solamente nos da Música Con su santa presencia y la llenura de su santo espíritu Música Que no ha entendido Música Que nunca ha oído Lo que concierne A la salvación Música 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 Entonces Cristo nos proporciona la salvación Música Ahora soy feliz con Él Música Y no deseo regresar Música Los años que sin Dios pagué, no los quiero ni recordar, yo quiero siempre serle fiel, pues grande salvación me dio, y sé que reinaré con él. Al fin de esta dispensación.